Confirmado, Trueno, Randy y Bizarrap lanzarán un tema juntos. Recientemente comenzó a circular un video correspondiente a la jornada de hoy, en donde se podía escuchar un anuncio de la radio llamada Los 40, en donde el cantante puertorriqueño conocido como Randy promocionaba un nuevo tema musical de Trueno. A partir de esta situación, mucho se comenzó a especular al respecto, y finalmente fue el propio Oriundo de la Boca quien terminó de confirmar todo lo suscitado, al compartir una fotografía junto a Randy a través de su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, anteriormente había dado algunos indicios de que se podría venir una colaboración con un artista de Puerto Rico, en sus gerentes tweets, en donde por ejemplo había escrito lo siguiente, 17 de febrero, último corte del disco Mi Primer Perreo Argentino, agregando una bandera argentina y otra de Puerto Rico. Finalmente, esto terminó de quedar evidenciado en otra publicación que compartió el freestyler, en su cuenta oficial de Instagram, en donde terminó de despejar las dudas, escribiendo lo siguiente, 17 de febrero, Primer Perreo Argentino, no fuimos, Randy, Visa Rap. A su vez allí, deja entrever que otro de los participantes en esta canción, que es su último adelanto previo al lanzamiento de su álbum, será nada más ni nada menos que Visa Rap. De esta manera, el jueves, Trueno dará una nueva muestra de lo que será su segundo disco, llamado Primer Perreo Argentino, que ya generó una amplia expectativa entre los fans, que esperan con ansias mayores novedades al respecto.